La asombrosa excursión de la señora Yanny en Chapeyú, Costa Martín. Hola amiguitos, ¿cómo están? La señora Yanny está acá en el mapa de la República Argentina, donde vamos a ver, acá en Corrientes, nació en un pueblito de Chapeyú, Don José de San Martín. Miren a quién tengo acá. Él es el general Don José de San Martín, que desde que era chiquito, en Chapeyú, jugaba en la tierra colorada con sus otros amiguitos que vivían con él. Este hombre, el general Don José de San Martín, fue un grande que liberó Argentina, Chile y Perú. Y fue un niño como ustedes, que se crió en Chapeyú. Su lucha por su pueblo, su destino de gloria y atravesando los Andes, generó historia. Hoy su ejemplo es Espejo, donde podemos mirarnos para ser un pueblo unido y comenzar a abrazarnos. Cuando era muy pequeño se fue a Buenos Aires y luego fue a España. Pero él decidió volver para poder liberar a su pueblo tan querido. Vino a liberar a Argentina, a Chile, Perú y a toda América. Cuando él llegó a la Argentina, se dio cuenta de que no tenía patria, que tenía una patria muy pobre. No había hombres, ni caballos, ni armas para formar un ejército. Pero él, con valentía, lo logró. Ganaderos a caballos, su ejército llamó y luchando a San Lorenzo con sus hombres venció. Miren acá, les dejo las fotos de estos granaderos. Tenían botas, pantalones, chaleco, espadas, armas. Miren, miren esos sombreros de granaderos. Acá está la cordillera de los Andes, con muchos caballos. Y acá lo tenemos a don José de San Martín, liderando su ejército. Miren, acá está, con su ejército, liberando a Argentina, Chile y Perú, en su caballo blanco, con sus granaderos. Después de esta pequeña introducción de San Martín, que vamos sirviendo a medida que pasan los días, les voy a dejar esta pequeña historia que puedan ver, que está hermosa, realizada con plastiquina, para que puedan saber más sobre el general don José de San Martín y por qué celebramos el 17 de agosto la conmemoración de su fallecimiento. Les dejo un beso enorme y espero que les haya gustado esta excursión súper divertida a conocer a San Martín, a Chapeyú, Argentina, Chile, Perú y todo lo que conocimos. Un beso enorme. San Martín, conocido prócer de la Argentina, un día fue un niño como vos. Un niño que, como cualquier otro, le gustaba jugar y soñar. Un niño que nació en Chapeyú, pero que cuando apenas tenía seis años, se fue a vivir junto con su familia a España. En España, San Martín estudió, estudió, hasta que logró ingresar al ejército y con el cargo de teniente coronel, mucho después, regresó a Argentina. Allí, además de casarse y tener una bella hija, formó un ejército de granaderos a caballo, donde patriotas argentinos lucharon por nuestra libertad. Juntos, San Martín y los granaderos lograron el heroico cruce de los Andes. Y así, un nuevo sol nació, para Argentina, Chile y Perú. Sus ideas de libertad obligaron a San Martín a regresar a Europa, donde vivió el resto de sus días. Clarín, clarinero. 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 Gracias.